Aplausos Y si por tal caso a tu regresar Se te olvidará este servidor Bien pudiera yo hacerte recordar Mi voz con esta canción Pasará la vida sin tu amor Y quedará flotando esta canción Que algún día vos descolgarás Inerte Reviviendo con besos de amor y suerte Que algún día vos descolgarás Por siempre Y una rueda nueva girará Girará Pasaría yo mi vida sin tu amor Siempre y cuando vos me asegurarás que En la próxima vida te voy a ver Y vos te acordarás de mí Y si por tal caso en tu reencargar Se te olvidará este servidor Bien pudiera yo hacerte recordar Mi voz con esta canción Pasará la vida sin tu amor Y quedará flotando esta canción Que algún día vos descolgarás Inerte Inerte Reviviendo con besos de amor y suerte Que algún día vos descolgarás Por siempre Y una rueda nueva Y una rueda nueva Y una rueda nueva Girará 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 Una rueda nueva 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 girará